Camilla, duquesa de Cornualles, ha recibido la bendición formal de la reina para ser reina consorte cuando el príncipe Carlos sea rey. Pero mucho antes de que se hiciera el anuncio oficial, la reina indicó su apoyo a la reina Camilla con varios gestos clave. La reina escribió un mensaje en la víspera de su 70 aniversario al trono el 6 de febrero y aprovechó la oportunidad para suavizar la futura transición de la corona a su hijo, el príncipe Carlos. La reina describió su deseo sincero de que Camilla, duquesa de Cornualles, sea conocida como reina consorte, poniendo fin a años de especulaciones sobre si Camilla sería conocida como princesa consorte cuando cae. Pero la confirmación formal de la reina no fue la primera vez que la monarca mostró sutilmente su apoyo a la futura reina Camilla. A fines de 2021, la reina ascendió a Camilla al rango más prestigioso, convirtiéndola en dama real de la orden más noble de la jarretera. La orden más noble de la jarretera se inició hace siglos, y su membresía es increíblemente exclusiva. En un comunicado, se anunció que la reina estaba gratamente complacida de otorgar el honor a Camilla. El movimiento para elevar la posición de Camilla provocó especulaciones de que la duquesa también contaba con el apoyo de la reina para ser reina consorte en elfo. Otras damas reales nombradas para la orden más noble de la jarretera incluyen a la princesa Ana y la prima de la reina, la princesa Alexandra. Pero el nombramiento de Camilla fue particularmente significativo, ya que los otros caballeros y damas reales de la orden actualmente nacieron en la familia real. Camilla es la única esposa real que actualmente tiene el honor de la reina con Kate, duquesa de Cambridge y Sophie, condesa de Wessex aún por nombrar. En 2016, la reina nombró a Camilla para el consejo privado, un organismo de alto nivel de asesores de confianza a quienes la monarca consulta sobre asuntos de Estado. Según el biógrafo real Hugo Vickers, el nombramiento de Camilla en el consejo asesor más importante de la reina fue sin precedentes. Vickers escribió para el Mail on Sunday, el cuerpo de asesores de confianza del soberano incluye a todos los ministros del gabinete, el secretario privado de la reina y ciertos miembros de la familia real, incluido el príncipe Felipe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.